Odiseo Bichir fue invitado a la presentación del musical Jesucristo Superestrella y nos comenta que se siente muy agradecido por la invitación. Estoy afortunado, muy contento. De todo, del estreno de Jesucristo Superestrella, de la reunión de tanto talento en escena, de tantas figuras de primer nivel y de compañeros muy queridos que hemos podido saludar ahora en la alfombra. El actor nos comenta si ha tenido contacto con su hermano Demián Bichir después de que revelara que tenía depresión por la pérdida de su pareja. No, todavía no. Bien, él me asegura a mí y al resto de la familia que está bien. Ese es lo que comunica. Y mensajes cariñosos y de luz. Los que pisamos esta tierra, tenemos que encontrar un lugar donde acomodar esas experiencias y seguir adelante. Sí, considero que son para siempre, que son lecciones para toda la vida, para el resto de nuestros días aquí. Entonces, pues son aprendizajes que no es ni sano ni es posible hacer a un lado. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!